Con el corazón Amparito Amparito baila con soltura Cuando escuches el ritmo mi hermano Ella dice, es venezolano Porque tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escuches el ritmo mi hermano Ella dice, es venezolano Porque tiene fuego en la cintura Amparito Amparito Te olvidaste del regrito Con el grito que le digo Amparito 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 Estaba buscando Estaba mirando Toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Que vengo la trama Con el corazón Amparito 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 Te olvidaste del regrito Con el grito que le digo Amparito 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 Te creíamos que es buena Y después de pagar También Amparito 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 Gracias.